Hola a todos, abranos a la parasha, estamos en parashat Shoftim. Shoftim son a parashat y como el nombre ya dice, Shoftim son jueces. Jueces, exactamente. Quiere decir que hay muchas leyes acá. Muchas leyes para los jueces. Leyes para los jueces, sí. Y la justicia en el judaísmo, ¿qué quieren decir? La justicia en el judaísmo es muy diferente, muy distinta, de que la justicia que nos encontramos en varios sistemas judiciarios del mundo. Como por ejemplo, lo que tenemos acá en el Perek, el capítulo 19, que habla acá de lo que se llama Edim Zomemim. ¿Cómo se traduce? No tengo idea. Acá, justamente, no dice Edim, dice Ed, de uno, pero no importa, es lo mismo. Es el testigo que planea, el testigo que planea hacer algo en contra de otra persona cuando estamos hablando de que es un testigo falso. Es un testigo falso, pero tiene un objetivo. Su testimonio falso es que le sucede algo a la persona contra él, que él está dando su testimonio. Esa es la idea del Edzomem. Sí, o sea, cuando una persona testiga... Zomem es que planea algo. Eso es lo que significa. Planea algo malo. Que planea algo malo. Eso es lo que significa en hebreo Zomem. Y la ley acá es que si una persona planea, hace un testigo... Testimonio. Un testimonio mentiroso, no de verdad. Entonces la ley dice, entonces, que lo que él, si es probado, como dice acá, que... Hay que verificar muy, muy bien. Pero si es verdad, que está probado, que el testigo, el testigo, lo hizo un testimonio mentiroso, entonces la consecuencia es que van a hacer contra él lo que él quería hacer contra el acusado. Exactamente. O sea, tu plan se te vuelve en contra para ti mismo. Tú querías que le pase algo a fulano, pero eso que tú querías que le pase a fulano, la ley dice que si fue descubierto que tu testimonio es todo falso porque querías que le suceda eso, eso te tiene que ocurrir a ti mismo. Lo que es impresionante también en esta ley, es que estamos hablando no solo por ejemplo de algo financiero, de dinero, de monedas, sino que también una persona quería testemuniar, testemuniar, testemuniar para alguien que, por ejemplo, merece pena de muerte, él le testemunia, que hizo un testimonio mentiroso, va a ser muerto entonces. O sea, lo que él quería hacer, que haga testemuniar para alguien que va a ser muerto, en pena de muerte, él va a ser muerto entonces porque testemunió. O sea, pena de muerte por un testemunio falso. ¿No es un poco extremo hacer algo así? La verdad que sí, es un poco extremo, pero lo que la Torah ya lo ve que es extremo, y me dice en el versículo que me habla de esto, en el versículo 21, dice, la Lota José Neha, o sea, no tengas piedad con tu ojo. O sea, la Torah, ya ve como que nos parece un poco terrible, incluso el comentarista de la Torah y Benesra, dice al Edasheker, o sea, no tengas piedad por el testigo falso. Sí, lo que él hizo es dio un falso testimonio, pero no hay que olvidarnos que si su testimonio iba a ser aceptado, por supuesto no si es uno solo, si son dos, porque no castigaban en base a un testimonio de una sola persona. Y es que acá está escrito, cuando empezamos en esta misma parte de la Torah, nos habla que solo se puede recibir el testimonio cuando son dos o tres personas, no en base a una persona sola. Pero bueno, acá lo que nos está diciendo la Torah es, no hay que tener piedad en ese caso. Esa a mí me parece que es la forma, tal vez, de que la sociedad vea que con esto no se juega. Es lo que trae el pasuc también acá, porque dice, van a escuchar los testemunios que todavía estaban pensando, tal vez, en hacer un testemunio falso, van a escuchar, van a oír y también temer, y no van adelante con sus malos pensamientos para hacer algo tan malo como fue hecho acá, de testimoniar en falso, frente a una persona, frente a una persona que puede sofrer mucho por tu testimonio falso. Eso es seguro, pero acá lo que la Torah tal vez va bien a enseñarnos es cuánta responsabilidad uno tiene que tener por lo que va a suceder en base a lo que uno dice. Eso es lo que la Torah me está enseñando. Si yo puedo decir algo... La ley no es activa hoy en día. Bueno, hay un montón de leyes que no son activas hoy en día, porque, digamos, en el Estado de Israel, ningún otro Estado juzga de acuerdo a las reglas de la Torah. Pero esto, digamos, las reglas de la Torah fueron dadas para tratar de hacer una sociedad judía de acuerdo a las leyes de la Torah. Entonces, la idea de esta ley era eso, que la persona tome en cuenta que la responsabilidad total, responsabilidad de pagar las consecuencias de lo que uno va a estar diciendo siempre y cuando uno está haciendo un plan malo y que me descubran. Eso es lo que la Torah quiere enseñarme. Y por otro lado, también la Torah trata de evitar incluso que hablemos mal de una persona, incluso si es verdad. Porque cuando al principio de todo esto nos empezó a decir, acá, en el versículo 15, dice que no se tiene que levantar un testigo en una persona en toda falla, en todo pecado que haga, sino a través de dos personas. Entonces, quiere decir, si una persona sabe algo, y lo sabe él solo, y no hay otra manera de demostrar y de sumar a otro testigo, entonces tal vez no va a ayudar de nada a empezar a hablar de esto. Entonces, ¿uno cuándo tiene que hablar? Uno tiene que hablar cuando lo que uno tiene que decir es algo que es totalmente verdad y cuando las cosas que uno dice van a ser tomadas en cuenta. Si uno incluso vio algo que es verdad, pero lo que uno habla no va a ser tomado en cuenta, entonces uno queda en situaciones, tal vez descolocado, de que está hablando de algo, de que no se puede hacer nada con eso. La camarada se trae también, que una persona que habló mal de alguien, pero como no habían dos testigos, fue castigada por eso, porque ya que no hay dos testigos, no hay también importancia, y no hay ningún sentido que hable mal de alguien cuando no hay ningún motivo para que pueda ser activado por medio del sistema judiciario contra la persona. Acá me gustaría presentar más una idea también que me parece importante, que es que la Torah trae acá también lo que espera también, lo que aguarda que sea como consecuencia de la acción del Edim Sumim, los testimonios que estamos ahora castigando a ellos. Y la Torah dice, la intención acá no es castigar las personas y obviamente matar personas que querían testemuniar en falso, sino que la consecuencia tiene que ser que la sociedad, sea una sociedad que teme mucho hablar algo falso en los testemunios. O sea, la intención no es que Hasbethom, por ejemplo, tenemos la famosa Guimara, me parece en Sanedrín, en Shabbat, no me acuerdo bien, que dice que en el tiempo que cuando empezaron a tener demasiados asesinios en el pueblo de Israel, entonces fue sacada la pena de muerte, fue, ¿cómo decís? Extinguida la pena de muerte, anulada la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la intención no es matar a las personas, la intención es hacer una educación, hacer un sistema judiciario que las personas no lleguen a eso. Y acá también, la intención acá es que la persona no llegue a testemuniar, pero si vemos que mucha gente va a testemuniar en falso y no tienen miedo a eso, obviamente no hay motivo para activar esta ley. Lamentablemente hoy en día es mucho lo que se pasa en todos los sistemas judiciarios en el mundo, que mucha parte de los sistemas judiciarios es vaciado en mentiras. O sea, yo no sé, yo puedo decir lo que yo escuché, hablamos una vez sobre eso también, de un juez, de un abogado acá de Israel, que le dice, mira, ¿qué podemos hacer? Que el sistema judiciario en todo el mundo, no solo en Israel, es vaciado en que el abogado miente un poco, el acusado miente también un poco, el ojoís comprende que hay un poco de mentiras acá, al final las cuentas hay un sistema judiciario que saca algo de todo eso, pero no hay, no hay miedo de cambiar un poco las palabras, los sentidos que estamos hablando y testemuniendo para poder llegar al final a la meta final que es libertar el acusado. Y si podemos seguir de acuerdo con la Torah, vamos a comprender cuánto es grave que en las palabras que usted saca frente a un tribunal o cuánto es importante que sean palabras verdaderas, guardar tus palabras que sean verdaderas y llegar a una sociedad ideal que no necesitamos castigar a las personas porque las personas tienen una concepción, ¿cómo se dice? un entendimiento muy fuerte de que en un tribunal se habla solo la verdad y no más que la verdad como se hace el juramento. Y hay que buscarlo también, un pasuk más que no lo trajimos es que acá en una de las partes nos dice, ¿no es cierto? Cuando se va a levantar un testigo de estos que quiere provocarle algo malo, entonces después dice se van a parar las dos personas que ellos tienen la pelea delante de Dios, delante de los Kohanim y de los jueces que van a estar en esos días. O sea, lo que acá está diciendo es que no solo está la prohibición, ¿no es cierto? Esta que ya la explicamos, del testimonio falso y de tratar de extinguir esta situación, sino que está la obligación que aquel que sabe que se está haciendo una injusticia, aquel que sabe que se está dando un testimonio falso, tiene que ir delante de Dios. Y delante de Dios significa ir y estar delante de los jueces que juzgan de acuerdo a sus leyes. O sea, como que hay una obligación de que si uno vio algo, uno no puede callar. Que eso es muy importante. En el mundo, en el mundo muchas veces hay gente que sabe todo tipo de cosas malas que suceden y a veces no quieren dar testimonios por miedo a lo que les van a hacer. Los mafiosos que están siendo acusados, tienen miedo de ellos. Sí, tienen miedo de ellos. Y a veces no son mafiosos, a veces son personas que tenían cargos públicos, o a veces también es dar una opinión pública. Hoy en día, cuando uno quiere dar una opinión pública de algo, hay una violencia muy, muy, muy fuerte. Acá en Israel que hay en tantas cosas que hay distintas ideas, ¿no es cierto? Distintas formas de pensar. Entonces, si uno dice una cosa que es un poco que le molesta a un grupo, enseguida va a ser atacado por una forma muy, muy violenta. O sea, es un problema eso de que hoy no nos dejan hablar, pero no nos dejan hablar ni siquiera cosas que uno piensa que no tienen nada que ver con un testimonio. Eso ya es otro problema, pero bueno, eso es para la próxima charla. Creo que podemos comprender la importancia de nuestras palabras, guardar bien las palabras y no necesitarmos de las leyes tan fuertes que hay acá en la Torah para mentirosos que mienten en tribunales. Para ustedes es un Shabbat Shalom. Hablamos semana que viene si Dios quiere. ¡Gracias!